de la pandemia. Anoche le informamos una buena noticia, el primer bebé que nació con anticuerpos que lo protegen contra el COVID-19 sucedió en la Florida, en Estados Unidos, su mamá recibió la vacuna y le transmitió los anticuerpos al bebé. Bueno, el segundo en el mundo nació en México, hoy se informó que también nació un bebé con anticuerpos. El pequeño nació el viernes pasado en un hospital de San Luis Potosí. Después de una serie de exámenes, se llegó a, se descubrió, se determinó que el pequeñito tiene los anticuerpos que su mamá le transmitió. Al igual que el caso de los Estados Unidos, la mamá de este niño de San Luis es personal de salud y ella estaba vacunada. Una persona que se dedica al sector salud recibió una vacuna y después se demostró que el recién nacido presenta anticuerpos, es decir, nace con esta protección que deriva de la producción de anticuerpos que recibió de parte de su madre. Así es que entonces es un tema importante, es una noticia alentadora. Así es, es una muy buena noticia que ya ha recorrido el mundo. La verdad es un tema importante you